La verdad de las cosas que hemos podido confirmar hace poco tiempo la venida del licenciado Mariano de Miguel es un economista que realmente se las trae, como quien dice, ¿no? Es una persona que está muy, pero muy bien catalogado a nivel nacional y bueno, esperamos que realmente la gente se sienta cómoda con él con su manera de ver, con realmente, creo que nosotros lo hemos visto en Buenos Aires hemos estado en contacto con él y realmente es una persona muy práctica para decir las cosas va a haber un ida y vuelta que es interesante cuando es un economista a veces nosotros vemos a los economistas por televisión Claro, no le puede preguntar nada Exactamente, exactamente En este caso tenemos que tenerlo enfrente y poder sacarnos algunas dudas son distintas razones donde a veces ellos lo explican muy bien pero bueno, uno quiere a su vez hacer una pregunta más puntual, ¿no? Así que bueno, realmente creo que es una persona indicada para esto ¿Va a ser alguna temática específica o en realidad te va a tocar varios puntos? Y también, obviamente, puedes observar este feedback con el público No, en realidad hay cosas que son muy importantes como las economías regionales, ¿no es cierto? La economía como viene a nivel nacional e internacional ver realmente qué es lo que está pasando a nivel, tiene mucho que ver también con la gente del agro o sea, está muy compenetrado en todos esos temas entonces, realmente creo que no es solamente hablar de un proceso simplemente actual, sino de un proceso de lo que puede llegar a venir así que, lógicamente que la parte económica es lo fundamental para que todos más o menos nos ayornemos un poquitito personalmente por eso digo la diferencia que por ahí puede haber entre verlo por televisión a un economista y tenerlo enfrente para poder resolver algunas pautas que uno a veces quiere tener personalmente, preguntarlas y yo creo que eso es muy interesante Claro, ¿a qué hora va a ser esto? Esto es a las 20.30, el día de mañana, jueves realmente los esperamos a todos los comerciantes porque Mariano de Miguel va a estar en San Carlos solamente podemos decir que va a haber una ciudad más que en el curso del año del interior de Santa Fe va a llegar a estar que es en Rafaela, no sé bien la fecha pero si no es una persona que no es muy fácil de poder traerla al interior del país en este caso, conjuntamente con CAME con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa hemos podido lograr que él esté acá así que la importancia de tener una persona de primer nivel en la ciudad de San Carlos yo creo que es para adoptar la medida de poder estar, de poder estar presente y decir, bueno, acá estamos y a veces uno se preocupa un poquitito por estas cosas porque el Centro Comercial Industrial está para estas cosas está para justamente brindar no solamente las capacitaciones que nosotros hacemos a nivel anual sino también este tipo de entrevistas que realmente son muy importantes entonces por eso a veces pedimos por favor al comercio, a la industria de que se acerquen realmente porque son estos temarios que no se tratan, si bien están en boga hoy pero que no se tratan así nomás todos los días con un profesional y los costos realmente son muy elevados de poder llegar a tenerlos aquí en San Carlos generalmente son personalidades que están trabajando que realmente están trabajando muy bien y lo hacen para 400 personas, 500 personas o sea, están en diferentes lugares donde difícilmente llegan a ciudades chicas donde la capacidad que nosotros podemos brindarle de público a lo mejor no es tanta por eso digo la importancia de poder traerlos hasta San Carlos Claro, ¿tiene algún costo para los concurrentes, para los socios del Centro Comercial Industrial participar de esta charla? No, 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 esto es para socios, no socios pero es para todos los que quieran realmente hacer cerrarse en ese momento de algunas problemáticas que puedan tener, particulares o escuchar realmente pero esto es totalmente gratuito para todos Claro, hablamos en alguna oportunidad de que el Centro Comercial justamente ahora está en la etapa de ver un poco los frutos de la gestión y la administración de las comisiones que tiene esta institución porque en una primera etapa fue como reordenarlo como un poco que vuelva a resurgir la entidad Luego vinieron las etapas más duras que fue gestionar, de darse a conocer integrar cámaras como CAME, como FIFE y hoy se ven los resultados a través de la posibilidad de traer economistas por ejemplo en este caso puntual de este prestigio aquí a San Carlos y no tener que viajar a Rafaela, a Rosario, a Santa Fe que son por ahí las ciudades donde más se concentran este tipo de actividades Sí, es verdad, la verdad que el trabajo que venimos realizando todos desde la directiva y desde las cámaras la verdad que se viene trabajando muy fuertemente se empiezan a ver distintas cosas, distintos proyectos en este momento, hace unos días atrás creo que ustedes lo cubrieron también que fue un tema industrial que se ha tocado que fue algo muy interesante para la industria principalmente bueno, el centro ahora está realmente abocado en trabajar pur y exclusivamente para todo lo que es una sociedad que realmente está pasando un momento muy duro y que es cuanto más se necesita de nuestra entidad para diversos temas importantes que realmente a veces no se pueden lograr a nivel personal y que se tienen que lograr mediante una institución justamente el centro comercial industrial está para esto y que se encuentran allí